Bastado y sobrado Robadito, ¿quieres seguir con la lista? Saludar a los que siguen ahí Sí, quiero mandar un saludo a mis cuates Ay, cuates ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Disculpen, es que de repente Es que la perla negra Le cayó un poco Ay, no vale No están ustedes para saberlo Ni yo para contárselos Pero es que el buen octagoncito Antes de empezar la transmisión Anda medio malón Entonces tuvimos que darle su inyección Y no precisamente intravenosa Más bien Sí es intravenosa, pero es por la buena La más gruesa, ¿no? La pituitaria Esa es otra Bueno, vámonos Ahora sí, ahora sí quiero mandar un saludo a mis cuates